¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Tipín MC. El día de hoy estamos a... ...sábado primero de febrero. Y bueno gente, comenzamos rápido. Y el día de hoy gente, me levanté, comenzó a las nueve. Estuve en la cafetería un rato y ya gente. Lo de allí estoy feliz, hay un ato de carnitas y todo. Y ya. Me vine para la casa, anduve subiendo, me empecé a la corriente con los vlogs. Este, el día de hoy estamos casi, se puede decir al cien. Y ya, estamos como cinco días atrasados y creo que ya es mucho, entonces bueno. Entonces de ahí venimos y fuimos a Viana gente. Este, y compramos, yo compré un regulador. Eh, pero pues compramos un, como Blu-Ray. Eh, y una sartenilla. Suponéis que vamos a ver una cosa que, que quería este, mi abuela que vino... ...para acá. Pero, ya gente. Pero bueno. Eh, algunos ya se pueden haber dado cuenta. Eh, pero bueno. Ahí pueden ver algo nuevo que tengo. No, no es mi pelo. Es un Rubik's gente. El día de hoy, eh, mi hermano me dijo que se lo acompañaba a Walmart y... Pues dije ya. Es tiempo de comprarme mi Rubik's. Eh, ahorita... Lo tengo... Lo quité. Lo... Lo desarmé. Porque le voy a hacer unas modificaciones. Pero bueno gente. Y también otra cosa que hoy vinieron a ponerme... Es eso gente. Ya... Ya... Un soporte para mi tele. Eh, ahorita se ve así como de lado. Pero... Se puede salir y girar y así. Y ya. Entonces ya voy a sacar este mueble café. El de allá. Y... Voy a pintar este que de café. O sea, café y como chocolate. El de allá. Y ya gente. Entonces bueno. Creo que será todo por el vlog de hoy. Este... Luego fui a acompañar a mi hermano en la noche a... Un poquito más noche a comprar unas cervezas. Este... Como artesanal y así. Y ya. Y también este... Juego el América contra el Atlante. Y ganó 1-0. Pero bueno gente. Ahora sí me despido. Soy Tiennes eh. A ver qué pasa mañana. Mañana el Super Bowl. A ver. Dónde lo vemos. Pero bueno. Espero ya estar al corriente gente. Nos vemos. Bye.